Amigos, muchísimas gracias por continuar con Noticias Cuatro Visión, son las 9 con 11. Hoy vamos a contarle sobre Susanita. Esta es una niña a quien conocimos hace algunos meses. Seguramente usted la recordará porque en un video apareció e incluso cuando nuestra reportera Jennifer Hernández fue a visitarla, apareció caminando con unos trozos de madera simulando muletas. Resulta que Teletón asumió el caso y comenzó a darle terapias. Ha avanzado bastante. Hemos llegado nuevamente hasta su casa para ver cómo va precisamente ese proceso de mejora continua en la que ella se encuentra sumergida gracias al acompañamiento de Teletón y principalmente gracias al apoyo, a la colaboración que usted hace a través de donaciones cada vez que hay un evento masivo de recaudación como los eventos Teletón. Vamos a conocer la historia de Susanita y cómo ella está saliendo adelante. Hace unos meses conocimos la historia de Susanita, una pequeña de 9 años que para caminar utilizaba dos trozos de madera. Luego de este reportaje recibió muchas ayudas, entre estas el apoyo de Teletón, donde le entregaron una andadera. Pero también inició el tratamiento de terapias para que poco a poco pudiera caminar. Y hoy visitamos su casa para conocer más del avance de este proceso, que lo recibe a través de la pantalla del celular de su mamá, quien le ayuda para que haga los ejercicios de las teleterapias. Y esas terapias le ha caído bien porque ella ya puede caminar sin muletas y sin andadera, ella ya se puede movilizar porque antes no podía caminar y ya hoy, gracias a Dios, ya ella se puede mover para donde quiera. Bien, por todas las cosas que me han traído. ¿Y qué te pueden hacer? De levantar las manos, pararme, levantar las canillas. ¿Y eso te ha ayudado para que ahora ya puedas caminar sin usar las muletas, andadera? Sí. En su casa utiliza recursos básicos, como una botella plástica. ¿Cuántas, Susanita? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Qué es eso? Baja dos. Yo le ayudo siempre que le hacen las terapias, yo le ayudo a ella a tener el teléfono, porque ella solita no puede, yo le tengo que ayudar apoyándola a ella. ¿Y durante cuánto tiempo dura la teleterapia? Media hora. Como Teletón, siempre buscamos que la rehabilitación sea integral. Necesitaba recibir terapia física para poder saber utilizarla y adecuarla a las necesidades de ella. Pasa consulta con nuestros médicos fisiatras, le indica la terapia física y ellos acceden. Pero menciona la mamá de Susana que ellos tienen problemas para venir a la institución por las cuestiones económicas. Se le menciona que Teletón, en el momento de pandemia, genera este producto que es la telerehabilitación, en donde llegamos a las casas de las personas mediante una plataforma digital. Con imágenes de Elvis Martínez, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.